Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos a poner las pilas, Marito. Y para arrancar de lujo, hoy puede ser un gran día, decía Serrat. Sí, y bien dicho que está. Realmente son dos equipos que han hecho las cosas perfectamente y ahora quieren ponerle a esta Copa de España la cereza que le falta al fútbol. Dos monumentos a la historia del fútbol español hoy en la cancha Valencia y Barcelona con duelos que pueden escribir en enciclopedias enteras. Sí, realmente un Valencia que ha tenido también muchos altibajos en su historia pero que al Barcelona le ha hecho siempre grandes partidos. A veces ha ganado, a veces ha perdido, pero siempre jugando bien. Nos fijaremos atentamente en lo que deja en la cancha y creo que va a merecer la pena. Sí, sí, sigue así. Va derechito, derechito, ser el goleador del campeonato. Tres partidos jugados, tres goles marcos. Esta es la formación del Valencia. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Se van acercando, es para pegarle. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. La pelota, ahí ve el cabezazo. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Recibe apoyo, viene el despegado. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Pérez. Ahí toca bien el balón. Ahí está la pelota de cualquiera. Entra en zona de peligro. Le ha pegado un sopotoso. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Va el disparo, un sopotoso. Abrazante de arco. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Creo que nos apagamos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Todo termina en un saque de meta. Baja la pelota de cabeza. Entra el jugador y quizás tenga una. Gana la pelota en la banda. Es una buena ocasión en ese lugar. Mira el frictazo. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. Y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Pérez. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Ahí está la pelota de cualquiera. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. El técnico va a hacer el cambio, reemplazar al jugador lesionado. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Epa! ¡Esta es buena! Va y le pega a Zapatoso. Enorme reflejo del arquero. La jugó de tacto y no pasa nada. Parejo. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. ¡Qué un zapatoso traveseño! Se puede venir el empate desde el córner. El punto del arquero. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. Iniesta. Todo pelota en la barrida. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! No logra meter un buen cintro. ¡Gol! ¡Gol! Mario Suárez. Se acerca a zona de ataque. El balón está suelto. Se viene un lateral. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. ¡Entra en zona de peligro! Tres minutos más le está sumando el árbitro. La cruza. Los del fondo se imponen ahora. La copa en España. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. ¡Y ha pegado un zapatoso! ¡Era para hacerlo Mario! ¡Se le escapa! ¡Qué pena! Y podía haber acortado la diferencia. Mario Suárez. Mario Suárez. ¡Esto es fútbol asociación! ¡Así no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! Y ya está esperando sobre el costado el jugador que va a entrar en el banco. Parece que ya hay movimiento. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el cambio. ¡Hay ojo que le puede empatar! ¡Gol! ¡Y está el empate! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Mario Suárez. Parejo. Entra el jugador y quizá tenga una. Están moviendo la pelota con una elegancia. ¡La tiene y está su zapatoso! Insisten en romperlo, pero el empate persiste. ¡Viva! ¡Viva! ¡Pierden la posesión de la pelota! Ahora Jordi Alba. ¡Elegancia para el servicio! ¡Espectacular el pase! Enseguida se va a producir el cambio. Al ladito de la línea. Para entrar. Lionel Messi. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Ahí va el cabezazo. ¡Mira el frentazo! Ahora sí se queda con el varón. Con esta parada todavía hay partido. Parejo. Se acerca y crea peligro. Todo pelota en la barrida. Y hasta ahí llegó. Todos los contrarios se quedan con la pelota. Se van a la contra. Y el disparo que se va muy lejos. Cruzaron toda la cancha. Metieron en campo contrario y se les escapó. Sí, Fernando. Jugada preparada, sabiendo cómo maneja la pelota el equipo contrario. Buen pase de cabeza. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Esto es para ganarlo. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Lo ha parado en cinco. No consigue robar el balón y será lateral. Se está peleando duro por la pelota. Pérez. Frente al arco. Toca, toca, tic. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Son menos de diez los minutos que le quedan al partido. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Les queda poco el partido y no hay definición. Muy bueno el robo de la pelota. Pérez. ¡Epa! Este es buena. Buen disparo. Fuerza. La pelota que queda en la defensa. ¡Pérez! Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle... ¡Ah, no! Se le pasó. Le va a dar y salió un bombazo. ¡Gol! Era el que buscaba. Lo espantaron. ¡Qué lujo dejó el marito que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! A ver si el director nos fuera la repes de esta última jugada. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. ¡2 a 2! Al final de los 90 minutos, igualdad. Y para definirlo, habrá largue. ¡A recargar las pilas se viene el tiempo extra! Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Y está! ¡Gol! Un gran remate fuera del alcance del portero. Ya tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar. 3-2 por el momento y todavía, me parece, me parece que veremos más. Se acerca zona de ataque. ¡El cabezazo! ¡Ahí ve el cabezazo y el arquero que lo tapa! ¡Así no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! ¡Buen centro del área! Esa pelota que no llega a cruzar. ¡Bustofi! ¡Parecieron! ¡Vaya momento! ¡Celebré! ¡Celebré! ¡Es! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Se arpa y le pega! ¡Gol! ¡Gol! Impresionante el marcador que están dejando. 4-3. Ha valido la entrada. Mustafi. Desde ahí... ¡Uy! Era complicado. ¡Un disparo espectacular! ¡Cerca se va! Le están sumando dos minutos de agregado. Así termina la primera... Desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Pérez. Gran servicio hacia el costado. Le saca la pelota que sigue libre. Suárez. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. 8 minutitos. Están quedándole al partido. Luisito Suárez. ¡Y así le pega la pelota! ¡Y así le pega la pelota! Lo exigen al arquero que se queda con ella. Hay 5 minutos más en este tiempo extra. Se acerca y crea peligro. Enorme el disparo. Acá los nervios lo han traicionado a Mario. Falla. Algo que estaba muy cerca de ese gol. Esto es más que un fiajo. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar en ese gol. Todo pelota en la barrida. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Epa! Saca lujos con el taco. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Y ahí está el partido. Termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunida llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están. A las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Es que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada. Esta será la imagen que todos guarden como recuerdo de este enorme equipo. Se van a ser el otro.